...las iguanas a morder a los hombres que no sueñan. Y vendrá el sol con su sombrero roto a besar las calles de ceniza. Los hombres arriman su soledad en un desfile de casas en jardines. Hay pájaros blancos detenidos que mueren sin caricias. ¿Qué flor pueden hacer en las ciudades con cuellos de cemento? Alguien sepulta sus versos en la barranca del suelo mientras los lindos niños de luz velan en silencio la sangre amarilla de las espigas muertas. Buenas noches. Mi poema se llama Danza del Tiempo y está escrito sobre poemas de Octavio Paz del libro Piedra de Sol. Se insinúa la mañana, la debutante mañana, la inicial. Se deslumbra la tierra, la roca. La bahía conca va a raiga en la espesura. Brota el río para hacer primavera. Vuelan alas naumurales hacia la luz del sol mientras las horas preanuncian el caminar danzante del tiempo. Gracias. Gracias por la invitación, la cortesía. Felicidades para todos. De mi libro Mapamundi, 2006. Funcionarios en escena. Gobiernan por televisión. La volada de Balma. No llega a la jubilada a golpear a él. Justicia, Piedra. Qué rico el mambo. Offside, olla popular, gripe asiática, rivales concretos, el yo, el super yo, insomnios, desesperados. Y tú, digamos, el tú, Ander. Hola. Aquí estamos en Radio 10. Hola. Te escuchamos. ¿De qué barrio sos? ¿Dónde estás? Ciudadanos del mundo, go home. Con dinero y sin dinero. Con dinero y sin dinero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De todo, quiero comentar que seamos conscientes de nuestra responsabilidad con la palabra. Estamos transitando una época oscura y medieval, para decirlo de forma elegante. El día llueve sobre los hombres con cara de niño. En este país desgada como el viento. Un país que llueve y simula y compadece con pensamientos blancos. La lluvia crece en los párpados como una hiedra que reta en la noche y todo entonces parece un eco gris de un país lejano. El día llueve y amenaza con su cara de buitre, acorazado con un palo negro, buscando el muerto entre la gente niño, que pide una buena jornada, su justo cansancio y las horas felices. Pero la lluvia cae en este país de silencio que duerme en tumbas huérfanas junto al río. El día llueve ante el pueblo que nunca duerme y sueña y levanta banderas de esperanza para que los verdugos lo vean desde lejos con sus panos amarillos y no duerman nunca más. Muchas gracias.